¡Hola! Yo soy Ali y bienvenidos al Cuentacuentos de las Bibliotecas Públicas del Condado de Jefferson. Este es un Cuentacuentos. En el Cuentacuentos vamos a leer, vamos a bailar y vamos a cantar. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a empezar con una canción que se llama Saco la Manita. Y vamos a empezar con las manitas escondidas así. Ok, saco la manita, la hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar, las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. ¡Bravo! Una vez más, ¿listos? Saco la manita, la hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar, las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. Muy bien, ahora vamos a cantar una canción que pienso que ya conoces. Se llama Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies. Tú puedes levantarte para tocar todas las partes del cuerpo. Yo voy a mantenerme sentada. Vamos a empezar y también tenemos los ojos, las orejas, boca y nariz. Ok, ¿listos? Muy bien, una vez más. Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies. Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora vamos a leer un libro que se llama De la Cabeza a los Pies, escrito e ilustrado por Eric Carle, traducción por Harcourt Incorporated y con el permiso de HarperCollins Publishing. ¡Oh, los colores! De la cabeza a los pies, escrito por Eric Carle. Soy un pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Bravo! Este es un libro de movimiento, así que tú puedes moverse durante todo el libro. Soy una jirafa y doblo el cuello. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¿El cuello? ¡Muy bien! La jirafa tiene un cuello muy largo. Soy un púfalo y alzo los hombros. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Soy un mono y saludo con los brazos. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Soy una foca y aplaudo con las manos. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Así! ¡Bravo! ¡Soy un gorila y me golpeó el pecho! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Ahhh! ¡Claro que sí! ¡Meow! ¡Soy un gato! ¡Y arqueo la espalda! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Soy un cocodrilo! ¡Y meneo las caderas! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Soy un camello! ¡Y doblo las rodillas! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Hey! ¡Soy un burro! ¡Y doy patadas! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Así! ¡Así! ¡Con las manos puesto en el suelo! ¡Buuu! ¡Soy un elefante! ¡Y piso muy fuerte! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Listos! ¡Pum! 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 ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Y muevo el dedo gordo del pie! ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Y dice el pájaro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Puedes ver que podemos mover nuestros cuerpos en muchas maneras! ¡Aquí también tenemos un flamenco! ¿Puedes tú ponerse en un pie? ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora vamos a hablar de la letra de la semana y vamos a averiguar cuál es la letra. ¡Aquí tengo una foto! ¿Qué está en esta foto? ¿Conoces el nombre? ¡Son cerezas! ¡Mmm! ¡A mí me encantan las cerezas! ¡Qué deliciosas! ¡Voy a ponerlas aquí! Ahora tenemos... ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es la cama! ¡La cama! ¡K! Cama! ¡Muy bien! ¡Para dormir! ¡Mmm! ¡Ahora tenemos! ¡Pup! 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 ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Es un conejo! ¡Muy bien! ¡El conejo! ¿Cómo se llama? Sí, es un caballo. 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 Y al final, es el cuerpo. Cuerpo. Pienso que tenemos una letra aquí. ¿Sabes qué letra es? Sí, es un C. Y el C puede decir cuerpo, caballo, conejo, cama o cereza. Muy bien. ¿Puedes pensar en otra cosa que piensa con C? Yo puedo pensar en una cosa que ya hemos usado en una canción. La cabeza. Otra cosa que empieza con C. El coche. Muy bien. Padres, hablando de las cosas que ves en el mundo y qué letras se usan en sus nombres, es una buena manera de aumentar la comprensión del alfabeto de su hijo. Puedes hacerlo como un juego, como escogiendo una letra y mirando, buscando las cosas en el mundo que empiezan con la letra. Muy bien. Muy bien. ¿Pueden pensar en una cosa más que empieza con la letra C? Muy bien. Yo estoy pensando en el cabello. Muy bien. Vamos a cantar el abecedario. Yo tengo una canción así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, T, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario es mi buen amigo, la próxima vez, cántalo conmigo. Una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. El abecedario es mi buen amigo, la próxima vez, cántalo conmigo. Muy bien. Vamos a cantar una canción del movimiento y vamos a hacer música con el cuerpo. Las manos hacen, los pies hacen, la boca dice, la, 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 y la cintura hace, cha, cha, cha. Vamos a cantar. Mi cuerpo, mi cuerpo hace música, mi cuerpo, mi cuerpo hace música, las manos hacen, los pies hacen, la boca dice, la, 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 la cintura hace, cha, cha, cha. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo hace música, mi cuerpo, mi cuerpo hace música, las manos hacen, los pies hacen, la boca dice, la, 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 la cintura hace, cha, 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 cha. Muy bien. Ahora es tiempo de decir adiós. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a cantar la canción Hasta Luego. ¿Listos? Hasta luego, hasta luego, cuenta cuentos, termino. Levanto la mano, muevo la mano Y con ella digo adiós Hasta luego, hasta luego, cuenta cuentos, termino. Levanto la mano, muevo la mano Y con ella digo adiós Adiós, amigos, nos vemos.